El video que estás viendo en pantalla fue compartido por una chica llamada Mónica a través de su cuenta de TikTok. Ella es una empleada de una tienda de vestidos y durante una mañana vivió un suceso que rápidamente le generó temor. Presta mucha atención a su testimonio. Dijo que el patrón que yo iba a llegar temprano y al final me mandó un mensaje y me dijo que no. Le decía que iba a grabar también un video de eso, pero en fin. Anyway. Ahorita estaba grabando un video y escuché un ruido, o sea, literal, el teléfono estaba así, miren, recargado en esta cosa y estaba así. Y así lo grabé. Y se escuchó un ruido, miren, un cacho. Y yo estaba hasta acá, hasta acá, o sea, estaba como a un metro de distancia y escuché un ruido medio extraño y volteé, por eso me quedé así como de, ahorita les pongo el fragmento del video. Pero qué pedo, ¿qué es ese sonido? Ya me dio miedo porque estoy solita, pero es de día, de día, lo bueno, es de día. Ese día estoy solita, pero qué pedo con ese video. El nerviosismo en esta chica era evidente y a continuación te muestro aquel video mencionado. Mónica sintió un escalofrío inmenso. No supo qué había sido o de dónde provenía aquel ruido y al revisar el video pudo darse cuenta del reflejo en el espejo. Existen comentarios afirmando que todo esto había sido planeado por esta chica. No obstante, al publicar el video completo, podemos darnos cuenta que en efecto, aquel primer contexto era real. Voy a grabar esto por si me parto, voy a tener evidencia. Quiero sacar el filtro del aire, pero con esta silla chiquita no alcanzó. Sí, estoy llenada. Vamos a poner esta silla, nada más que esta silla, esta chueca, o sea, ya está bien floja, la neta. Entonces, a ver si no nos caemos. Mira. Se va hacia atrás. Se vuelve y choca. Venga. Me voy a partir el aire. Qué pido. Qué pido. Qué pido. Por otro lado, esta chica nos comenta haber escuchado un susurro y algunos entre la audiencia también afirman darse cuenta de ello. Pero les estaba comentando que, pues sí, estaba sola, no había ruidos. El ruido que yo escuché no es el que se escucha en el... Perdón, ya estoy empezando a trabajar. No, el ruido que yo escuché no es el que se escucha en la grabación. Yo dije, ah, pues se grabó en el video. En mi mente pensé, dije, ah, pues el ruido se escuchó. Está bien raro. Cuando lo escuché fue como de, eh, ¿por qué se escucha así? No, no se escuchó. No debería haberse escuchado así. Yo no fue lo que escuché. Entonces, quizás ocupemos una limpia. De hecho, ayer sí me sentí mal. O sea, normalmente esos días me he estado sintiendo mal del estómago, pero... Sí, gastritis lo normal. Y ayer sí, no, no aguantaba la comida en mi estómago. No sé si fue por lo mismo del susto o algo así, porque les digo, es la primera vez que me asustan así de feo. Me voy a partir, ¿no? Me voy a partir. Me voy a partir. ¿Ponte a salvo? A pesar de no saber exactamente qué decía aquel susurro, la noticia que Mónica nos hace saber a continuación es algo inquietante y quizá sea la causa de este fenómeno. Y también lo que les comentaba que sí hace unos par de meses ocurrió de una chica en unos departamentos que están aquí al lado, al lado arriba, de los cuartos que rentan. Encontraron a la chica después de tres días con claros signos de vida. Creo que no se ha esclarecido bien su caso. A ella la dejaron en fosa común. El siguiente caso tiene como protagonista a una mujer, quien acudió a un cementerio para realizar un trámite. Ella decidió realizar un directo sin saber qué minutos más tarde comenzaría a presenciar algunos fenómenos extraños. No, 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 mi corazón, los pagos son cada cuatro años. Yo me recuerdo que la última vez que pagué, pagué doscientos cincuenta y algo por cuatro años y no se me vence hasta esta fecha. Ahora, creo, espérenme, creo, se ensució la pantalla. Ustedes, espérense, no se mira. Ahí está, ¿no? Hay alguna... Ustedes, espérense. O sea, la pantalla está limpia, la cámara está limpia y no se mira. La logran ver bien. Ustedes, espérense. Ustedes, espérense. Está limpia, se los prometo. Ahí está. No se mira. Ah, no, 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 vámonos de aquí. No es algo bueno, no sé por qué. Algo está pasando. Porque se las mostré de afuera y sí se veía. No, no, ahí la estoy poniendo bien. Miren, no les miento. Ustedes lo están viendo en pantalla, vean. Es que está enfocado. No, no hay luz, está nublado, vean. Entre más lo pongo, menos se mira. Lo retiro. Ya la toqué, ya la toqué, ya la toqué. No, no, espérenme, espérenme, espérenme. Voy a volver a limpiar la pantalla. Vamos a ver. No, 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 vamos a salir de aquí. Algo no me gusta. Espérenme. No estoy tocando. Miren, se mira claro. Vean, 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 vean. Exacto, se veía, se veía claro. Este evento con la cámara era solo el principio de todo. Momentos después, extraños susurros y sonidos comenzaban a escucharse. Si tú no tienes tus pagos al día, te pueden sacar. Vamos a irnos a las de niños. Ay, no. Para las que querían ver a los niños del 200 y algo, nicho, 200 y algo. Vamos a ir rapidito. No me voy a tardar porque ya me van a cerrar la oficina. Así que no me puedo detener mucho. Vamos. Vamos a ver. Y en bus, disculpe. Ah, en bus. Mira, te vienes en el trasmetro, te bajas en la... Yo eso hice, yo no ando en carro. Yo me vine en el trasmetro, me bajé en la parada de... De... Miren qué belleza. En la parada del... Ay, qué ruido. Ustedes, qué ruido se oye. No sé, escucho un ruido. ¿Ya? ¿Aló? Ay, no. Qué feo. No sé, escucho algo. Miren, pues, estoy en el... Miren, del 64, 71, pero no voy a ir más allá, solo acá. Porque de aquí me voy a la oficina. Me voy a ir despacio. ¿Qué? ¿Qué, qué? No, perro, no hay ni uno acá, ¿no? Ah, el perro que está allá. Sí, pero yo pensé que habías visto, ¿no? Vea. Si bien, los ruidos podrían ser generados por alguna persona en el cementerio, aquellos susurros dejan esa sensación de que algo más la acompañaba. Y en bus, disculpe... Ah, en bus. Que en términos de un tiempo, nunca más volvimos a sentir eso. Pero yo empecé a reprender. ¿Quién gritó ustedes? ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? ¿Alguien dijo? ¿Escucharon? ¿Alguien escuchó? ¿Alguien escuchó? Solo un señor viene en una moto allá, pero... ¿Pero alguien escuchó? Gente. No hay nadie. Aquí solo un muchacho. Mejor me quito. Dejémoslo ahí. Jesús. Bueno, vamos. Mejor voy a seguir contándoles. Entonces se empezó a quitar. Y se quitó. Pero otra vez dice que iba mi esposo. Y con mi sobrino y unos trabajadores. Y... No, pues alguien está hablando, pero no veo que haya alguien acá, no sé. Tal vez en algún lado allá. Y viene y... Y dice que iban pasando. Cuando sintieron... Vieron una niebla. Y entre la niebla salió una imagen de una persona, no sabiendo si era hombre o mujer, pero se formó. Y pasó sobre el carro, ¿verdad? El vidrio del carro. Miren, nadie más aquí, no sé. No me preocupé. Creo que los policías están aquí a la vuelta. Sin saber realmente de dónde provenían aquellas voces, debemos recordar que los cementerios son lugares donde fácilmente se logra captar estos fenómenos. Mismo caso, fue evidenciado por Luis Ángel, un hombre quien durante una madrugada, al dirigirse a su hogar luego de salir de trabajar, comenzó a oír una voz de mujer que lo llamaba por su nombre. Esto, al pasar por el cementerio. Esto, al pasar por el cementerio. Esto, al pasar por el cementerio. Tan solo imagina estar en sus zapatos y que escuches una voz mencionando tu nombre. Sin duda alguna, es uno de los fenómenos más aterradores que alguien podría vivir. Por otro lado, de acuerdo al testimonio de Luis, se dice que en ese cementerio, es común ver a gente realizando una gran cantidad de trabajos relacionados a la brujería. Aquí encuentras de todo. Hay un señor que dice que está enterrando los recuerdos de un familiar que ha muerto. O quizás sea brujería, no sabemos. Están haciendo algo raro por ahí. El último caso es compartido por una chica de nombre Isabel, quien luego de una reunión de trabajo, su jefe les mostró una siniestra fotografía que tomó en un restaurante de Estados Unidos. Al verla, la dejó impactada. I need to tell you guys about the most insane evidence that I have ever seen of a ghost existing. Photos will be included. Backstory. I was at a company get-together with my CEOs, my co-workers, and one of the owners of the company. I've all looked at us and was like, hey, do you guys want to see a ghost picture? Immediately, yes. He begins to tell us that he was in New Orleans at a restaurant called Antoine's. New Orleans, first of all, super haunted city. If you know, you know. Antoine's is one of the oldest restaurants in the city. One of the oldest restaurants, I believe, in America. It has a lot of history. It used to be a jail. It is a really well-established place. It has been around forever. So he's dining at this restaurant, and he is offered a tour of the wine cellar. The wine cellar is huge, has thousands of bottles of wine, probably worth millions of dollars. So he's taking a tour of the wine cellar. He's taking pictures. There's this guy in the wine cellar on a laptop who is apparently at auction buying more rare wine for the collection. My CEO takes pictures of this guy on his laptop, doesn't think anything of it. He doesn't see anything. Leaves the restaurant, calls it a day. The next morning, he's looking through the photos and notices something in one of the pictures that he took in the wine cellar. I'm going to upload the first picture that he took. There's nothing that immediately jumped out in this picture, but I want to give a baseline. So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. And here is the next picture that he took. The moment that he was going to be taken, the moment that he was going to be able to get it. fríos, pues ambas fotos fueron tomadas de manera consecutiva. Isabel, para descartar que se trate de una edición, revisó y comprobó que en efecto no estaban alteradas las fotografías. Si el vídeo te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún vídeo, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla, o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este vídeo. Esto fue Estación Paranormal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!